El Campeonato Argentino Femenino de Bochas, denominado Malvinas Argentinas y Fueguinas, se está disputando en la provincia. El mismo es organizado por la Asociación Bochófilos Ushuaiense y fiscalizado por la Confederación Argentina. Ushuaia y Río Grande son las sedes de este certamen de modalidad trios. En la capital provincial se juegan las zonas A y D en el estadio municipal de Bochas del Polideportivo Augusto Lacerre, la primera compuesta por Tierra del Fuego, Marcos Juárez de Córdoba, San Martín de Santa Fe y Entre Ríos. A su vez en el grupo D se encuentran Córdoba, Santa Fe, Tandil y Colón. En Río Grande el club Los Ñires recibió a la zona B compuesta por Buenos Aires, Villa María, Chaco y Misiones. En tanto en la zona C, que también se juega en la institución riograndense, la integran Juárez Selman de Córdoba, Metropolitana de Buenos Aires y Armstrong de Santa Fe. Mañana en Ushuaia se jugarán los cuartos y semifinales para disputar cerca de las 17.30 la final de este argentino. A continuación Ramón Tévez, presidente de la subcomisión de Bochas del Club Los Ñires, habló con Info 3 Noticias. Es un momento muy especial, recibiendo un torneo muy importante a nivel nacional y en el que Río Grande es una de las sedes. Muy muy importante lo que se está desarrollando hoy en nuestra sede. Tenemos la visita de ex campeona del mundo, las chicas Limardi, el presidente de la asociación argentina de Bochas y bueno y siete delegaciones que vienen a participar, Chaco, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires. Un muy buen nivel que no estamos acostumbrados a ver por supuesto nosotros y esperando que termine la clasificación acá el día de mañana para el sábado poder ir a la ciudad de Ushuaia a ver las finales.